En tiempos de crisis y emergencias todo parece complicarse para muchas personas. La noche oscura y larga en esta ocasión es para usuarios de la EPS Medimás. Ya ni siquiera atienden al público y como si todos tuvieran línea telefónica o internet, los funcionarios ocultos detrás de las oficinas dicen que reciben instrucciones de los propietarios que todo se debe hacer de esta manera, es decir, no presencial. Álvaro Trigos es uno de los afectados por estas medidas de la EPS. Aquí su reclamo ante lo que viene ocurriendo. Yo soy un paciente que estoy aplicando mi insulina y lo más simpático es que me entregan la insulina pero no me dan las agujas. Entonces no me la puedo aplicar, no entiendo por qué hacen eso. Una tarea para los organismos de control que durante este tiempo de aislamiento los usuarios de la EPS que deben reclamar sus medicamentos tengan las medidas importantes para hacerlo o que la EPS se encargue de hacerse la llevar a sus casas. Un tema es la comunicación vía telefónica o vía virtual ante cualquier solicitud y otra muy diferente es los que deben reclamar sus medicamentos en este tiempo.